Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen, soy la responsable de admisiones del Grado Universitario en Turismo y Ocio en Hostelea. Y os voy a contar qué tenéis que hacer para poder matricularos con nosotros. Como ya sabéis, el Grado Universitario en Turismo y Ocio es un grado oficial. Somos centro adscrito a la Universidad de Lleida, con lo cual las vías de acceso son las oficiales, las que marca la administración. En primer lugar, estudiantes que han superado segundo de bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad. La nota de corte es un 5. Estudiantes que han superado un ciclo formativo de grado superior. Estudiantes que han superado la prueba de acceso para mayores de 25 años. Con alumnos que han realizado bachilleratos dentro de la Unión Europea, tendrían que acceder a través de la credencial de la UNED. Y los alumnos internacionales que hayan realizado un bachillerato fuera de la Unión Europea, tendrían que entrar a través de la homologación del bachillerato. En cualquier caso, todos tenéis que hacer la preinscripción universitaria y la matriculación oficial. Esto es según las fechas que marca el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. Aparte, en Hostelea realizamos un proceso de pre-cualificación de los alumnos. Por lo tanto, tenemos un proceso de admisión propio. Este proceso de admisión consta, en primer lugar, de una entrevista personalizada para conocer al alumno. En segundo lugar, la superación de una prueba de admisión, que consta de cuatro partes. La primera parte es un test con unas preguntas sobre el turismo y el ocio. La segunda parte es un test psicotécnico. La tercera parte sería una prueba de nivel de inglés escrito. Y la cuarta parte, una carta de motivación, donde explicaréis, pues, cuáles son vuestras motivaciones para estudiar turismo y qué objetivos tenéis en un futuro. Evidentemente, esta pre-cualificación va ligada a un programa de ayudas económicas, que, bueno, podéis disfrutar de él una vez superada esta prueba de admisión. Bueno, chicos, lo he dicho. Cualquier cosa que necesitéis en referencia al proceso de admisión y matriculación en el grado de turismo y ocio, poneros en contacto conmigo. Estaré encantada de poderos ayudar en lo que necesitéis. ¡Hasta pronto!